Olvídate de mí Me dijiste aquella tarde que sufrió mi corazón No debiste ilusionarme, yo saqué fuerzas del dolor Y te olvidé, pero me dices que ahora tú quieres volver ¿Quieres volver? Dentro de mí ya no hay amor, no ves que el tiempo lo mató Vente de aquí, ya es punto final No pierdas tiempo corazón, ya te jugaste con mi amor Ahora eres tú quien tiene que llorar Para que sufra Olvídate de mí, me dijiste aquella tarde que sufrió mi corazón No debiste ilusionarme, yo saqué fuerzas del dolor Y te olvidé, pero me dices que ahora tú quieres volver ¿Quieres volver? ¿Quieres volver? Dentro de mí ya no hay amor, no ves que el tiempo lo mató Vente de aquí, ya es punto final No pierdas tiempo corazón, ya te jugaste con mi amor Ahora eres tú quien tiene que llorar Música 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 Música